La subida de las pensiones del 0,25% es el mínimo legal establecido que sitúa la pensión mínima por jubilación en 639,3 euros mensuales, mientras que el índice de precios de consumo, el IPC, subió un 1,1% en el mes de febrero. Hemos salido a la calle a preguntar a los melillenses que opinan de esta situación. Entre 0,25% en un promedio de 1.000 euros, que son los que más protestamos los mileuristas, al 1,1% que es la subida, significan 8 euros mensuales. A mí me da igual 8 euros más que 8 euros menos. Voy a tener el mismo dinero. Y sin embargo, lo que sí me interesa es saber que tengo pensiones hasta que me muera. Eso es lo importante, no 8 euros más al mes. 8 más 8 menos me da igual. Pero que si vivo 7, 10 o 15 años, sepa que voy a cobrar. Eso es lo que me importa. Hemos echado las cuentas y la verdad no merece la pena por 8 euros. Lo que pasa es que, bueno, están haciendo una pinza, se ve claramente que quieren que salga ante las elecciones y ya está. Y no se ha tocado a los jubilados, lo mismo que les ha tocado a la juventud. Lo normal es que suba lo que sube la calidad de vida, no que sube un 0,25. Un 0,25 cuando una bombona es un euro. ¿Cómo es posible que hagan eso? Que le bajen un poquito los políticos, que se bajen un poquito el sueldo y que se lo suban los pensionistas, que cobran mucho. Pues una vergüenza. Una vergüenza porque para los pensionistas o futuros pensionistas, un 0,25, que además es un poder adquisitivo miserable, porque a la que te practican el IRPF, resulta que vas a cobrar menos de lo que estabas cobrando, y el aumento que se han hecho ellos. Si no hay dinero, como dice Rajoy, que no hay dinero para esta subida, porque podríamos volver otra vez a la crisis y todo esto, que se rebajen un poquito el sueldo ellos. Porque a lo mejor haciendo todas estas cositas, equiparando un poquito un sueldo de unos, no nos van a equiparar a los de ellos. Pero bueno, que tendrían que mirar un poco, porque hay muchos señores que son pensionistas o señoras y están cuidando de su familia, que no tienen ni para comer. Es una miseria. Más vale que no tocasen nada, porque yo creo que es que se están burlando de todos los pensionistas. No tiene lógica. Porque si están subiendo los precios, más de lo que suben las pensiones, de igual manera vamos a estar igual que antes. Las personas van a estar igual que antes porque, vale, te suben la pensión, pero a la vez están subiendo los precios. Entonces no hay compensación. Deberían de bajar los precios y dejar, o subir un poquito más las pensiones y bajar los precios, o bajar los precios y dejar las pensiones como están. Porque si no, no tiene lógica. Yo pienso que es una falta de inmadurez, porque la verdad es algo muy serio, porque que suban un euro o dos euros como mucho, que lo estaba escuchando yo con mis padres y eso, es algo muy vergonzoso, porque es que, ¿a dónde queremos llegar tanto dinero que estamos dando y tantas ayudas supuestamente? Y ahora que nos pongan, nos suban solamente un euro o dos euros. No me parece muy normal. Y encima es que, seguramente que todo el dinero que sobra, que se lo están llevando los políticos y todo eso, y a la gente normal no les dan nada. Un eurito o dos euritos. Pues te la puedes imaginar, ¿no? Horrible, horrible. ¿Qué hacemos los pensionistas? ¿Eh? Tú imagínate la de borteletas que tenemos que dar para llegar a fin de mes. Pues lo que opino es que el gobierno que tenemos no tiene vergüenza. Ya está. Pero ni este ni el otro, ni el demás allá. Ninguno de los políticos no tiene vergüenza. Porque mira como ninguno, con tanto que se echan uno la pelota al otro, ninguno propone rebajarse ellos los sueldos, ni quitarse ellos las pensiones vitalicias. Ninguno. De eso no hablan. Ninguno de eso no lo oyen. Pues no tienen vergüenza. ¿Quién? Ninguno.